¿Cómo se da tu arriba, Moromo? Un llamado de Walter, por ahí necesitaba un cambio de aire y bueno, la verdad que estoy contento con lo que elegí. ¿Por qué necesitabas el cambio de aire? No, por un tema mío, nada personal con nadie en el club, yo la verdad que quiero mucho Argentinos Juniors y simplemente no estuve jugando el último tiempo y preferí cambiar de aire y bueno, espero haber elegido bien. ¿Y de qué manera te sedujo Ota para venir? No, me llamó, me dijo que quería contar conmigo, que le interesaba, me mostró su proyecto, me mostró lo que es hoy Morón y bueno, la verdad que estoy contento. ¿Una categoría que conocés de la temporada pasada? Sí, 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 me ha tocado disputarla dos veces y bueno, gracias a Dios las dos veces me fue bien. Así que nada, con mucha tranquilidad, mucho tratar de llegar al objetivo cuanto antes y si es posible plantearnos objetivos a corto plazo un poco más arriba. Personalmente, ¿cómo fue tu pretemporada? No, bien, bien. Estaba entrenando, me sumé a la pretemporada en Entre Ríos y la terminé acá, así que me siento bien. ¿Llega de manera óptima al inicio del torneo? Sí, 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 gracias a Dios sí, con los amistosos que hicimos también de buena manera, así que tratando de pulir algunas cosas todavía. ¿Fotbolísticamente también? Sí, 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 pero es como te digo, todavía faltan algunas cosas a pulir, hay algunas cosas que hay que mejorar y en lo personal te estoy hablando, así que quiero tratar de estar al 100%. Y el conocimiento con tus nuevos compañeros de defensa especialmente, ¿no? Sí, 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 la verdad que es un grupo muy bueno, me encontré con un grupo muy unido, que sabe lo que quiere y eso simplifica las cosas.